Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Salmo 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, invocaréle por tanto en todos mis días. Rodearonme los dolores de la muerte, me encontraron las angustias del sepulcro, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, Libra ahora, oh Jehová mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sinceros. Estaba yo postrado y salvóme. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de desbarrar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salud e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, que yo soy tu siervo, yo tu siervo, hijo de tu sierva. Rompiste mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza, e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Comentario de Matthew Henry Salmos. Capítulo 116. Versos 1 al 9. Tenemos muchas razones para amar al Señor, pero son los más afectados por su bondad amorosa cuando se alivia de la angustia profunda. Cuando un pobre pecador se despierta a un sentido de su estado, y teme que pronto había de hundirse bajo la justa ira de Dios, entonces él encuentra angustia y dolor. Pero que todas éstas invocan al Señor para entregar sus almas, y ellos lo encontrarán amable y fiel a su promesa. Ni la ignorancia ni la culpabilidad obstaculizarán su salvación cuando pusieron su confianza en el Señor. Pongámonos todos a hablar de Dios, como nosotros lo hemos encontrado. ¿Y se nos ha ocurrido lo encontró otra manera de justo y bueno? Es de sus misericordias que no hemos sido consumidos, que los que están trabajados y cargados vienen a Él, para que encuentren descanso a sus almas, y si en todo extraído de su descanso, vamos a prisa por volver. Recordando cómo generosamente el Señor ha tratado con ellos, debemos considerar que nosotros mismos, unido a andar como en su presencia, es una gran misericordia para ser guardados de ser tragado con el exceso de tanto dolor. Es una gran misericordia que Dios nos sostenga con la mano derecha, por lo que no estamos vencidos y derrocados por una tentación. Pero cuando entramos en el reposo celestial, la liberación del pecado y la pena será completa. Vamos a contemplar la gloria del Señor, y caminar en su presencia con alegría, ahora no podemos concebir. Versos 10 al 19. Cuando turbado, hacemos mejor guardar silencio, porque tendemos a hablar imprudentemente. Sin embargo, puede haber verdadera fe donde hay trabajos de la incredulidad. Pero que la fe prevalezca. Y siendo humillado por nuestra desconfianza en la palabra de Dios, vamos a experimentar su fidelidad a Él. ¿Qué puede el pecador perdonado, o lo que puede a los que han sido liberados de problemas o la angustia, pagaré al Señor por sus beneficios? No podemos de ninguna manera le beneficiará. Nuestra mejor es indigno de su aceptación. Todavía tenemos que dedicarnos, y todo lo que tenemos a su servicio. Tomaré la copa de la salvación. Voy a ofrecer las libaciones designados por la ley, en señal de agradecimiento a Dios, y nos gloriamos en la bondad de Dios para mí. Voy a recibir la copa de la aflicción. Esa copa, la amarga copa, que se santificó a los santos. De modo que para ellos es una copa de la salvación, que es un medio de salud espiritual. La copa de consolación. Voy a recibir los beneficios que Dios concede a mí, ya que de su mano, y el sabor de su amor en ellos, ya que la parte no sólo de mi herencia en el otro mundo, sino de mi copa en esto. Deja que otros sirven lo que los maestros lo harán. En verdad, yo soy tu siervo. Dos maneras los hombres llegaron a ser siervos. Por nacimiento. Señor, yo nací en tu casa. Yo soy el hijo de tu sierva, y por lo tanto tuyo. Es una gran misericordia ser hijos de padres piadosos. Por la redención. Señor, tú has soltado mis cadenas. Tú me has dado de alta de los mismos. Por lo tanto, yo soy tu siervo. Los bonos rompiste, mi deberán amarrar más rápido a ti. Hacer el bien es el sacrificio con el cual se agrada Dios. Y esto debe acompañar la acción de gracias a su nombre. ¿Por qué debemos ofrecer eso al Señor, que nos costó nada? El salmista pagará sus votos ahora, que no retrasará el pago. En público, no para hacer un alarde, pero para demostrar que no sea vergüenza de servicio de Dios, y para invitar a otras personas a unirse a Él. Tales son los verdaderos santos de Dios, en cuyas vidas y muertes que será glorificado. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día. Hola, somos Mark y Pearl Lambert, y somos los ministros de Jesús, responde las oraciones. Si le gusta este ministerio, por favor ayúdenos a apoyarlo. El enlace para donar se encuentra en la descripción a continuación. Gracias y Dios te bendiga.